Pues bueno chicos, en esta ocasión Apio Quijano salva a Poncho de Nigris y manda eliminación a Sergio Mayer Pues bueno chicos, más que nada pues sí, Apio Quijano fue muy claro, yo no voy a salvar nunca a Nicola porque lo estoy nominando Y antes de decir las razones verdaderas por las cuales salvar, mencionó que es la peor decisión o más difícil que tiene que tomar Porque tienes que hacer una retrospectiva de lo que has vivido en una sola semana y que no has vivido nada, literal Bueno Nicola sí lo nominó porque quiso, pero también dice que a cualquiera de los cinco los pudo haber salvado Y Nicola como que rayos tendré que estar otra vez con Luendi Y obviamente pues María Clare no tiene mucha oportunidad, pues la neta, la neta, Jorge si lo sabe no es porque tiene cara Porque otra cosa no, no, no hay muchas situaciones Y pues Sergio es el más probable de ser eliminado junto con María Clare ellos dos Y por parte de Poncho de Nigris era el segundo más votado y ahora yo creo que va a ser el más votado Nicola hasta el momento Después de haber mencionado esto, Apio Quijano se fue por la sencilla y dijo Miren, la verdad yo tenía muchos puntos de vista pero me voy por la cosa más sencilla que es salvar a Poncho de Nigris porque es lo más justo Porque hay muchas diferencias entre las situaciones que existen y no se me hace justo que lo nominen sin siquiera pisar la casa de los famosos Técnicamente pues el público lo nominó porque quiso pero es otra cosa Hay que ver qué pasa a partir de ahora, que sí está un poco interesante Pero no sé ustedes qué opinan Lo estaré leyendo en los comentarios Recuerda suscribirte, compartir, darle like para más contenido Nos veremos, chao 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 Chao